Ya no estamos acostumbrados a ponernos la mascarilla cada vez que entramos en cualquier establecimiento. Si es una medida de prevención está muy bien. No veo ya que sea necesario. Seguimos nuestro recorrido y entramos en un bar. No me gusta nada la idea de volver a ponerme mascarilla al interior porque en total para comer y tal te la tienes que estar sacando. Mientras que sigue la pandemia hay que hacer todo lo que hay que hacer. En transporte público sigue siendo obligatorio llevarla. En un supermercado te dejan entrar, en el autobús si no llevas la mascarilla no te dejan subir, con lo cual no lo entiendo. Aquí es obligatorio llevarla. Pero aquí no. A lo mejor lo que hay que hacer es trabajo más de investigación y de incorporación de nuevas variantes a las vacunas. Yo apelaría también al sentido común, que la población vea y entienda si está en una situación de peligro. En cambio, en otros lugares como hospitales, centros de salud o farmacias, la mascarilla, dicen los expertos, debería quedar para siempre.